Estrena hoy Chevy, enganche 10% paquete básico, 4 cilindros, dirección hidráulica, 5 velocidades. Estrena también Captiva 2010, últimas paquete básico, 4 cilindros de lujo, piel, 4 velocidades, aire acondicionado. Chevrolet 2010 en autonoma. Y recuerdo de vida y desempleo. Seguro todo el plazo, garantía por 3 años o escoges 60 mil kilómetros. Placas tenencia, aplica restricciones, pagos especiales. Ven y llévate tu Chevrolet en autonoma, 36, 10 calidad, autonoma seminuevos precio, autonoma seminuevos confianza. Autonoma seminuevos, empezamos. Ya estamos aquí en seminuevos de autonoma. Y Cristina nos presenta esta Acura MDX, como quiera. Y la piel, claro, viene incluida. Lo esperamos España, esquina 16 de septiembre. Vacaciones, claro, seminuevos autonoma. Aquí en autonoma es 4 por 2. Esta está aún de película. Está muy bien cuidada, divina, se ve muy bonita, muy elegante en negro. Bueno, aire acondicionado, CD Player, bolsas de aire. Venga por ella, ¿por qué? Estoy viendo a Rodrigo que le ande echando el ojo. Se la va a ganar. Autonoma seminuevos, lo esperamos. Y ahora promoción especial. El MP3 CD. Menciona Teleautos. Tenemos para usted este Ford Fusion. Modelo 2006. Quema cocos, transmisión automática, vestiduras en piel. Está divino. Cheque la página www.teleautos.com.mx Y ahora este mundo, hasta aquí el bloque de Autonoma. Cheque la página www.teleautos.com.mx Ya nos vamos. Lo esperamos aquí en España, esquina 16 de septiembre. Abrimos lunes a sábado.